La muerte de Diana de Gales de nuevo en el punto de mira. Scotland ya realizará una nueva evaluación del accidente que le costó la vida a la princesa del pueblo y a su entonces pareja, el magnate egipcio Dodi Al-Fayed. La policía británica tiene sobre la mesa lo que según ellos es una nueva información relevante y creíble, y aunque no ha querido entrar en detalles, todo apunta a que el suceso podría estar relacionado con un militar. Todos los años antes del aniversario de la muerte de Diana aparecen nuevas informaciones. Creo que la policía hizo una investigación exhaustiva, al igual que la policía francesa, y ambas sacaron las mismas conclusiones. No creo que nadie dude de ellas. Según la cadena Sky News, los nuevos datos habrían sido entregados a la policía por parte de los suegros de un exmilitar británico. Estas nuevas informaciones aparecen semanas antes de la presentación de la película Diana, protagonizada por Naomi Watts y que relata los dos últimos años de la vida de la desaparecida princesa. I was trying to find a way for us to be together. Diana!